El excarcelado Rodrigo Espinosa y estudiante de la UCA asegura que actualmente en los centros de estudios superiores los jóvenes no tienen libertad de expresarse contra UNED o el gobierno por el constante asedio. Bueno, lo que se está viendo en las universidades públicas es que hay unas bastantes restricciones para los estudiantes, como por lo tanto académicas, ideológicas, de mayores otras formas, también como la económica, que a algunos se les están complicando, por lo menos para los que son reingresos, a veces se les niegan matrículas o se les niega la misma exoneración de matrículas y los obligan a estar pagando o haciéndole los cambios de modalidades. La verdad está muy difícil lo que es una manifestación contra la UNED dentro de las universidades públicas. Ya estamos viendo lo que pasó en la Universidad Nacional Agraria y las repercusiones que tuvo en contra de los jóvenes estudiantes solo por denunciar lo que fueron inconsistencias en el proceso electoral. Y si hablamos de seguridad plena dentro de las universidades está muy difícil porque, bueno, ya vimos el ejemplo que un joven fue semestrado casi a puertas de la Universidad Centroamericana y miramos por los contratos de asedio que por lo menos en la Universidad Centroamericana siempre hay policías, inclusive ahora se van a los portones para esperar a los estudiantes, a ver quién de ellos para ellos según ellos puede ser un posible protestante. Y lo mismo pasa en las universidades públicas, solo que en las universidades públicas son la misma UNED en la que está ahí en persecución contra los estudiantes. Espinosa manifiesta que los jóvenes han venido usando las plataformas digitales para expresar sus inconformidades de forma segura. Las maneras que se están tomando ahorita, gracias a la evolución tecnológica que hemos tenido, es que nos podemos manifestar ahora a través de las redes. Es una de las formas en las que nos estamos haciendo, en donde nos podemos de una manera más ordenada, podernos organizar de manera gradual en las redes sociales. Así mismo la gente está en su planificación de cómo va a actuar en cada día, porque qué universidad es de una manera diferente, no se sabe cómo pueden ser las circunstancias, no puedes elaborar un mismo plan para una misma universidad que cubra todas, sino que eso es más independencia de los mismos estudiantes, en cómo se va relacionando su trabajo a la realidad actual en la que están viviendo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.